la gente negativa con el verdadero canal ustedes saben ya ustedes saben ya y el envidioso quiere verlo mal quiere verlo mal pero no se le va a dar mi gente al cáncer está hablando de palabras de que de que de que de que el tempo es una palabra no es un género a por cáncer es un santo no es un ser humano quítate ese nombre del cáncer que tú no eres un arcángel que lo que te está pasando un tigre desde que nació haciendo música desde antes de nacer en la barriga de su madre ya estaba haciendo música muchos respetos para esa madre ejemplar manito yo soy hoy en marcar uno de los más duros en tiradera en r&b el tipo sabe hacer música ahora en la forma en que él se está expresando de la música lo siento como que tiene un rencor por dentro me entienden al cáncer quería ser el número uno de los dominicanos pero él no representaba a los dominicanos hasta que no era conveniente para él eso fue lo que pasó contigo el campo que tú no representaba la raíz la cultura la verdadera vuelta y cuando tú quisiste ya los tigueres que estamos pasando el rolo y no tiene que ser monetariamente hablando cuando tú quisiste hay que tirarle al lápiz compararte liricalmente 3 de macro quieren zona como el lápiz sigue tú con tu carrera y no te copie papi pero cada vez que tú hablas al cáncer tú eres noticia y es lamentable de que tú sea noticia por criticar a alguien el otro día estaba tirándole a tal y durante dos días tirándole a tal y ahora se está hablando que tú dijiste que el dembo no es dominicano y que no solamente eso que el dembo no es un género que el dembo es una palabra y ya y ya tú entiendes entonces tú teniendo en contra de los productores de los dj que cuando tú no escribía cuando tú ni siquiera estaba pensando ser el artista ya yo estaba produciendo y haciendo pistas y le llamaban dembo ya con los chavarang sender y uno de envado no sé manito loco algo de ti no me suma como que yo quiero entender como que tú tiene un punto pero como que él es como que le agrega como un sazoncito como que tú estás dolido por algún lado como que a veces tú quieres estructura de tu lado como un ejemplo alabanza del alfa pero a la vez como que lo minimiza tú que eres un tigre que tú quieres como que seguí aquí y tu tiempo ha pasado pasado vamos a poner dembo en google ya que ustedes quieren hablar de que de google google a mí no me interesa nada de eso yo lo que sé que lo dembo lo hace en la república dominicana los dominicanos ni los dominicanos de aquí de eeuu new york o donde sea le sale igual que los dominicanos del patio no es lo mismo ni es igual por eso que tú tienes que rosalía te vas a palpatra con toquicha por eso que tú mismo baja para el patio tú me entiendes donde tú tienes a chris lebrón que es dominicano haciéndote dinero a ti donde tú tienes cocuyuela cogiendo avión para grabar dembo manito o sur haciendo ritmo no me hable de eso no me hable de eso y si tú está hablando para ti pero antes de entrar google antes de entrar todo lo la batía el cambio que es que tú está hablando esa s se me salió todo como un espaguetis el reggaeton que se creó en puerto rico la palabra ok darían que ya confirmó no tú darían que se pueda ese lujo que salió de la palabra rey todo solamente en todo el reggae ya estaba todo todo ok pero también dice dari yankee busquen no lo digo yo busquen los 100% no me gustaría poniendo entrevistas de otras gentes en mis vídeos porque me mandan copyright y me demonetizan los vídeos no solamente es eso no me gusta no sabe bien para mi canal y youtube ustedes saben cómo dice dari yankee que cuando ellos forman el ritmo del reggaeton es bachata reggae merengue ritmos tropicales pero más específico lo dice claramente los ritmos de la república dominicana ok o sea que si nosotros estamos copiando el reggaeton para hacer dembow no estamos copiando a nosotros mismos estamos volviendo a nuestras raíces a nuestros ritmos la tambora el bajo el tempo que va es a tempo de merengue esos tigres que hacían merengue house los reggaetores de pinga de héctor el fader tengo calderón y lo verdadero gante el picante de verdad son bachateados tú sabes por qué porque los productores eran dominicanos entonces alcangelito y muchachitos por ahí están hablando porque ya ustedes están convirtiendo en hijos de gente que están abiertos a la realidad no a que me debo a esto a que tengo que hacer todo el lindo yo no tengo que hacer nada lindo escucha lo siguiente si tú le das crédito a los productores que son lo que saben entonces tú te estás contradiciendo porque el reggaetón la mayoría de productores han sido dominicanos los los productores ratatá y ustedes ustedes lo que son mitad dominicano mitad boricua eran cien por ciento boricua ocho o siete años atrás no mucho no muy lejos después salieron todo era mitad ahí está de la gueta mitad dominicano alcaje de mitad dominicano osuna mitad dominicano ni que ya me mitad dominicano son tome está dominicano y muy orgulloso yo para mí son somos todos iguales somos todos iguales me entiende pero yo no estoy de acorde acorde de acuerdo como sea hoy a que hoy tú eres dominicano mañana tú eres boricua y pasado mañana tú eres estadounidense ustedes lo que son que ven de patria así mismo hablan un día hablan a favor un día hablan yo voy a seguir olvídate un día hablan a favor del dembow al otro día hablan en contra del dembow tú me entiendes un día le tiran a fulano al otro día graban ustedes cambian su opinión depende a cómo estén sentado en el momento si ustedes están frío con todos los demboceros hablan bien de los demboceros y calientes no esto ya se ha creado una falacia el otro día tuve que montar la de la alfa el jefe en este youtube está lleno de la alfa el jefe que hicieron me comieron gran cosa y yo voy a cambiar mi opinión mi forma de ver la cosa lo que está bien lo que está mal en mi conciencia porque la bien yo no soy arcángel ni soy el doctor natra el doctor natra todo muy gris y le bajó pila tú no te expresas sido tornatra son tigres que le bajan a su velocidad le bajan a su batería se descargan cuando tienen que está full reload está coño con el cargador en el teléfono cuando tú pones dembow en google ustedes que les gustaba la tantamila de google que les gusta decir que buscan en google que buscan en google yo me llevé de ustedes un tal lapi un tal don miguel un tal arcángel yo me llevé de ustedes y lo puse en google cuando tú pones dembow no dembow dominicano háganlo ustedes conmigo ahora mismo no quiten el vídeo usted lo puede bajar el vídeo y si tiene la última versión que todavía puede buscar dice aquí en en google dembow es un género musical dominicano ok que trascendió de jamás del dancehall de jamaica eso dice en google con la palabra de chava rams dembow en el 1990 ok pero lo primero que dice quién es el rey el alfa es de pinga ok vamos a escuchar a leer más del dembow a ver si dice algo de otra cosa mira cuando sale el dembow tú pones dembow y mira lo altita que sale el alfa toquicha chimbala black point ya el link quién es ese paramba tú me entienden en verdad en verdad usted puede engañar a dos o tres gentes pero la historia está ahí el tipo el jamaiquino crea una palabra los productores empiezan en los programas y en la vuelta así que le llaman tú me entienden al principio empiezan estos djs y esto productores a robarse letras de rap y empezarlo a mezclar en estos o del gran ok pero qué pasa que eso fue al principio eso es por eso no se nominaba por eso no subía de nivel porque eso fue al principio ahora ya hay vídeo caro los tigres están montados de pinga ya hay como 10 15 o 20 bailes diferentes del dembow hay 15 o 20 maneras diferentes de bandar el dembow hay un tro de código que son los demboceros que lo han sacado al cambio ya el tiempo pasó cambió el dembow se adelantó subió de nivel y por el consumo y la forma en que le dañan los consumidores de música el dembow está por encima del reggaetón hay artistas que hacen reggaetón que están muy por encima de los demboceros pero el género reggaetón está por el suelo sin ofender a nadie ya cuando tú tienes un daddy yankee retirado o y sin yandel retirado que son la mata la base la raíz del reggaetón lo que hay es una fusión de dembow con danzol y eso le da más vida al dembow que al reggaetón tú tienes a barbón y que te tiró un último álbum y la canción que está rompiendo es un dembow y la que le sigue es un ereño y etcétera etcétera los tiempos cambiaron al cambio que dios te bendiga muchas bendiciones para todos ustedes que están viendo este vídeo ustedes saben ya ustedes saben ya gracias muchas gracias Gracias.